Hola a todos, la semana pasada fue el directo de la Switch. Yo no lo pude ver ya que digamos que el sueño me pudo. Aquí en España lo transmitían a las 5 de la mañana. Os juro que yo hice todo lo posible para despertarme y para verlo, incluso puse el despertador. Pero en cuanto me di cuenta, algo me empezó a susurrar, venga, duerme, estás cansada, se te cierran los ojos, apaga el despertador y ya lo verás mañana. Y sí, tristemente es lo que hice. Así que nada más levantarme fui corriendo a ver lo que habían mostrado sobre el Zelda y ¡guau! Lo que vi me devolvió la vida, bueno, la energía, por un corto periodo de tiempo. Así que Manor y yo os traemos este vídeo donde analizaremos y teorizaremos sobre lo mostrado en este nuevo tráiler. Bueno, básicamente lo que hemos hecho hasta ahora. No me quiero seguir repitiendo, así que ¡empezamos! Creo que todos estaremos de acuerdo que una de las cosas que más sorprendió de este nuevo tráiler es que los personajes tuvieran voces, no solo sonidos o frases sueltas. Convirtiéndose en el primer Zelda con este rasgo, ¡olvidar los de CDI, por favor! Pero si eso no era suficiente, parece ser que el juego va a estar doblado en diferentes idiomas. El tráiler en sí es hermoso. De momento todos los trailers que han ido sacando de este nuevo Zelda han conseguido emocionarme, hacer que quiera ver más. Es increíble el apartado artístico de este juego. Lástima que por el momento no voy a poder jugarlo. Pero bueno, estoy yendo por las ramas. Comenzaremos analizando las voces, ya que nos dicen cosas muy interesantes. Y no, no hablo de las de mi cabeza. Nada más empezar, la voz de una anciana nos comienza a narrar una historia sobre la familia real de Hyrule. Lo más importante de esta historia, o por lo menos desde nuestro punto de vista, es lo que dice sobre Ganon. ¿Y por qué es tan importante? Porque puede ayudarnos mucho a la hora de ubicarlo en algún sitio de la cronología. Dice que Ganon es un ser que aparece cada cierto tiempo. Dejándonos claro que no es la primera vez que aparece antes de este juego. Esto señala aún más de que vaya en la línea del fracaso, justamente por el final. Antes del primer Zelda, o incluso pudiendo ser un reboot de este. Pero ya comentaremos esto más adelante. Creo que la voz de esta anciana seguramente sea la de Impa. Como sabréis algunos, Impa, en la rama de la derrota, ya es una anciana. Otra voz que consideramos muy importante es la que se escucha cuando un árbol es enfocado. En el trailer en español dice lo siguiente. No obstante, no parece que recuerdes quién soy. Tenemos que recordar que el link que controlamos en este juego fue despertado. Bueno, más bien se podría decir que fue resucitado. Si tenemos en cuenta que comenzamos la aventura en un lugar llamado Santuario de la Resurrección. Lo importante de todo esto es que la voz que parece conocerte, que también suena como de alguien mayor, posiblemente sea del árbol Deku. Si este fuera el caso, entonces confirmaría por completo la teoría que llevamos diciendo desde que fue mostrado el primer trailer de este juego. Que el protagonista de este nuevo título es el tan querido héroe del tiempo. Si queréis ver los demás vídeos de teorías que hicimos sobre el Breath of the Wild, os los dejaremos abajo en la descripción. No voy a decir mucho más sobre esto, porque ya dijimos todo lo que teníamos que decir al respecto en los anteriores vídeos. Sobre las demás voces no creo que vaya a decir nada, no hay nada más que destacar, por lo menos de momento. Bueno, hay otra que me llamó mucho la atención. En la española me costó un poco entender lo que decía, pero lo que dice es... En el inglés lo que dice es... Creo que quien dice esto posiblemente sea el padre de Zelda, o tal vez no. Ya no sabe, aún falta mucho por ver, así que vamos a otra cosa mariposa. Por fin hemos visto cómo es Zelda. En el anterior trailer ya habíamos visto un poco de ella, sus ropas y su pelo más bien. Ahora sabemos que es bastante bonita. Antes de nada tengo que mencionar un fallo que cometí en el anterior vídeo. Que debido a mi mala vista no lo vi, y tampoco es que Manar se diera cuenta. Resulta que en el anterior trailer sí se veía que esta Zelda llevaba consigo la pizarra. Muchas gracias a Areli Hatsune por avisarme de esto. En el artwork, cada vez que digo una palabra en inglés se muere un Deku, se puede apreciar mejor. A no ser que al final sea otra cosa, pero bueno, centrémonos. En este nuevo trailer podemos ver a una Zelda que se esfuerza para salvar a su reino. Esto lo habíamos hablado en el anterior vídeo de teorías, y a la vez sufre. Por sentir que no se ve capaz de ello. También la podemos ver con otra vestimenta, que no se vio en los otros trailers. Un vestido de color blanco. Teniendo esto en cuenta, ahora tengo la intriga de saber quién era el otro personaje que se pudo ver en el anterior trailer al terminar. Las escenas que podemos llegar a ver de ella son preciosas, realmente no sé si son flashbacks o no. O sea, imágenes mostrando cosas del pasado. Pero es que... ¡Ah! ¡Demasiado drama! Hay un par de escenas que me resultaron bastante interesantes, y otras es que me partieron el alma. En una se puede ver a Zelda rezando delante de un santuario, que se parece bastante a los del Skyward Sword. En otra escena la podemos ver lanzando un ataque muy fuerte. Si nos fijamos, veremos que lo está haciendo para proteger a Link, que está siendo apuntado por uno de esos robots. Tal vez en algunos puntos de la aventura, ella nos acompaña. No puedo decir mucho más por el momento, a pesar de que muestra muchas imágenes y escenas de esta nueva Zelda. Solo puedo decir una cosa muy obvia, y es que se ve tremendo, se ve muy interesante. Creo que la mayoría nos enamoramos de esta Zelda, ¿para qué mentir? Al ver este tráiler me puse muy, pero que muy feliz, porque mis queridos Zoras van a salir en este juego. Y son unos Zoras muy, pero que muy bonitos. Que parece que sus cabezas están formadas por distintos peces. Esta no fue la única raza que mostraron, y algo que ya había comentado en el anterior vídeo de teorías, se ha vuelto a ver aquí. Cuando oímos al hombre pájaro volar, podíamos observar que llevaba unas ropas similares a las de Link. Y esta Zelda, azules y blancas. Pues, algunos personajes que se pudieron ver en este tráiler, también llevaban esas túnicas, por lo menos un Zora y un Goron. Supongo que formarán parte de la rebelión. Bueno, también cuando los vi, me vino a la cabeza lo de los Siete Sabios. Pero estas no eran las únicas razas que pudimos ver en este tráiler, que ya conocíamos. También se pudo ver una Gerudo. Y una mujer que seguramente sea una granada. En el tráiler sale saliendo de una fuente. En el anterior tráiler se pudo ver que la espada maestra que usa este Link, es la del Skyward Sword. Por favor, esto lo dije por la funda. Algunos me dijeron que no. Que en el Twilight Princess HD, usa esa misma funda. Pero yo es que no la encontré, creo que usa la misma que en el Twilight Princess. Por lo menos en los dibujos oficiales no veo que la hayan cambiado. Sí, es similar, pero vaya, la mayoría de las fundas de la espada maestra son azules y amarillas. El caso es que al final del nuevo tráiler, cuando Link se levanta, podemos apreciar mejor esta espada. Y es que parece una espada completamente distinta a la que ya vimos. Es más, la espada que vemos que está usando, es la espada maestra que se ve clavada en el título, oxidada y rota. Lo más curioso es que si hacemos zoom, podremos ver que lleva el mismo símbolo que tiene la del Skyward Sword. Es que ya no es solo la funda. Esto me llama mucho la atención, ya que la espada, en la escena del pájaro, no se ve que tenga el mango oxidado. A diferencia de cómo se ve en la imagen del título. Esto me dio a pensar que podía haber dos espadas maestras, pero no, ya que ambas imágenes son de la misma espada, la del Skyward. Claro que siempre cabe la posibilidad de que la espada se rompa en determinado momento de la historia, pero es que parece que esté oxidada, y eso no sucede de la noche a la mañana. A no ser claro que la encuentren, ocurre X cosa y luego la arreglen. También puede ser que nuestro héroe tenga el poder de viajar en el tiempo, pero para Maiden, para, por favor. ¿Toría sobre el futuro y pasado? No, please. Otro dato curioso sobre la espada maestra es que tras la escena del árbol Deku, cambia una escena donde se puede ver la espada maestra delante de Link. Y la escena donde podemos ver la espada maestra al principio del tráiler me recordó muchísimo al lugar donde se encuentra la espada maestra en el A Link to the Past. En otra escena que casi ni comento porque no me di cuenta de ella, que le tengo que dar las gracias al usuario Link Midnaf por señalármela, se puede ver a Link luchando contra un personaje enmascarado, pero lo llamativo de este personaje es la máscara que lleva, ya que lleva grabado en ella un símbolo muy similar al de los Eika. Aparte de todo esto, creo que no tenemos nada más que destacar, porque lo de las zonas vistas en otros juegos de Zelda ya lo hemos comentado varias veces, y a estas alturas no es que aporte mucho para una teoría. Pudimos ver un mar, una zona nevada, un desierto que posiblemente es el desierto gérudo, pero a estas alturas, ¿de qué sirve? Creo que ya está más que claro en qué rama va a ir este Zelda, y más o menos dónde irá situado. En la rama sin héroe no hay Zoras, son los Ornis. En la de Link niño tras el Majoras, ahora sí que sabemos que no, ojo, esto no quita que el héroe de este juego sea el héroe del tiempo. El problema no es Link, el problema es la historia y Ganon. Entre el Ocarina y el Twilight no pasa tanto tiempo, además que Ganondorf está sellado en el Crepúsculo. Solo nos queda la de la derrota. Aquí es donde más se encuentra Ganon, además que si tenemos en cuenta que los primeros juegos de esta saga no estaban hechos para tener un orden en específico, no sé si me explico, resultaría mucho más fácil el colocarlo, o hacer un reboot del primero como comenté, es que imaginaroslo. Además poniendo como protagonista al héroe del tiempo, es que sería la leche. ¡Ay, pero es que en la rama de la derrota no hay...! Tenemos que tener en cuenta varias cosas. No sé cómo explicarlo exactamente, voy a intentarlo. Pero por ejemplo, Impa no sale en el Alintu de Paz, pero sí en los oracles. Creo recordar que ahí te explicaban el por qué no salían en el Alintu de Paz. Pero no me habéis hecho caso, apenas me acuerdo. No sé si me explico. El que no lo hayamos visto, no quita de que pueda o no pueda estar ahí. En ningún momento lo han negado. Y seamos sinceros, si vosotros tuvierais una saga de videojuegos y tuvierais la capacidad de crear un juego con todo lo mostrado en los anteriores juegos, ¿no lo haríais? Pensamos que porque se vea X-zona y tenga un estilo similar a la de X-juego, directamente debería ser continuación, ¿no? Pero se nos olvida que, al fin y al cabo, todo transcurre en el mismo mundo. Hyrule, 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 como lo queráis llamar. Me siento muy sola en el mundo porque creo que soy la única que lo dice Hyrule. Bueno, da igual. En cada juego tiene un aspecto distinto. Incluso han cambiado las zonas de sitio, pero sigue siendo el mismo mundo. Yo también me centraba mucho en esto a la hora de buscar un sitio. Pero, como ya dije, ahora eso no sirve de nada. Porque, al fin y al cabo, lo que es clave para situarlo es lo que sabemos de la historia. Y lo que sí que sabemos es que no puede ir en las otras ramas. Como lo de los Thoros. Ojo, puedo estar equivocada y que luego lo cambien a otra línea. Al fin y al cabo, es el juego de Nintendo. Y ellos hacen lo que quieren con el juego. Además, puede que incluso hagan otra línea nueva. Pero vaya, por el momento, yo creo que va en la línea de la derrota. Es que creo que ya está más claro imposible. Aunque, como ya dije, podemos estar equivocados. Además, que la voz, si resulta ser la de Impa, la de esa señora mayor, pues es que la Impa, señora mayor por decirlo de alguna forma, es de la rama de la derrota. Así que, bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. Y si podéis compartirlo, pues lo agradeceríamos muchísimo porque estos vídeos nos... nos dan bastantes olores de cabeza. ¿Para qué mentir? Posiblemente este sea el último vídeo o penúltimo, quién sabe. Porque igual sacan otro tráiler y decimos, oh, bueno, lo hacemos. Pero es que igual es el tráiler que sacan para anunciarlo en plan televisión y tal. Y es que no merecería mucho la pena. A no ser que haya algo muy jugoso o... No, es que no. Mira, directamente no merece la pena porque la gente se compraba el juego y entonces ya... ¿Qué gracia tiene hacer teorías de algo que ya se sabe? ¿Sabéis lo que os digo? Pues eso. Si queréis ver los anteriores vídeos, como ya dije, los dejaríamos abajo en la descripción ya que muchas cosas paso de decirlas porque ya las comenté anteriormente. Y es por no repetirme y decir lo mismo unas cuantas veces. Así que, bueno, que ya me estoy enrollando mucho. Esperamos que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.